Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. ¡Suscríbete al canal! Para esta segunda hora de programación en Saludablemente, tenemos expertos en cabina que nos explican de los grandes beneficios que se obtienen del uso de caballos en diferentes terapias o en diferentes padecimientos. Inclusive, me imagino que sin tener ningún padecimiento, alguien se puede acercar. Ahí, Robert, ¿cómo ves? Bueno, los vuelvo a presentar de nuevo. Tenemos a Beth Makulay, que es especialista en uso de quinos como terapeuta en problemas de lenguaje. Dale, que nos acompañe en esta segunda hora. O sea, oye, Dalia, creo que estás más informada tú de nosotros, ¿verdad? Con esta capacidad que tienes de platicar con Beth. No, no, no. Simplemente estamos conversando un poquito. Pero qué increíble. Ahorita nos vas a platicar lo que te estaba diciendo en corte. Definitivamente, sí. Las grandes experiencias que tiene con pacientes. Sí, de los muchos estudios que ha hecho y el avance que ha visto en las personas y en los caballos también, porque eso tiene que ver muchísimo. Oye, Betty, ¿tú sabías que existía esto? Perdón, ¿Dalia? Sí sabía, tenía conocimiento que existía, pero no el impacto que le da a las personas, ni cómo es en la rama, ni de que sí solo se tienen que especializar. O sea, hay muchas cosas que no. No, simplemente uno conoce que existe y, bueno, y no sabes en dónde ni cómo funciona. Entonces, es muy interesante saberlo. Qué padre que estés descubriendo con nosotros los usos de los caballos. Yo he tenido mucha oportunidad, tanto de manera recreativa como en terapia, y sí es asombroso. Aunque yo le tengo mucho respeto al caballo, ¿eh? Yo prefiero el delfín. Que también hay riesgo, ¿eh? Y Roberto González Águila, que nos están acompañando en esta segunda vara, también especialista, bueno, eres experto en el tema de equinoterapia, también te gusta la monta recreativa. Sí, de hecho, por la monta recreativa es que me especialicé en la equinoterapia, fue lo que me llevó a la equinoterapia. Claro. Oye, Robert, tu experiencia personal, antes de hacerte la pregunta a ti, también le quiero compartir a Beth. Si le pudiéramos decir a Beth, me gusta mucho conocer las historias personales, la experiencia personal que la ha llevado hasta aquí. Cómo el caballo ha transformado su vida en hobby, en profesión y como terapeuta, Dalia. ¿Cómo ves, como una experiencia personal, el caballo ha impactado tu vida? En cualquier manera, es como personal o profesional. Como, la diferencia antes del caballo y después. Dice que desde los 12 años ha estado montando caballos y que durante toda su universidad también estuve en competencias. Y sin la ayuda del caballo y que la sensación que le producía, o sea, la felicidad de estar con el caballo, le hubiera ayudado como para su grado que tiene en especialidad de la terapia con los equinoterapia. Porque, o sea, desde pequeña, desde los 12 años ha utilizado el uso del caballo. A ti, Robert, en tu experiencia personal, desde que tienes esta oportunidad de acercarte con un caballo, ¿cuál ha sido tu experiencia arriba de él? O sea, ¿recreativo o como en terapia? Recreativo, como las dos, muy gratificante, muy gratificante como monta recreativa de forma personal, por el contacto que tienes con la naturaleza y de forma terapéutica, muy gratificante también por saber y darte cuenta que puedes ayudar a una persona. Exacto. ¿Tú has tenido procesos personales donde el caballo te haya ayudado en algo? Claro, digo, yo creo que como cualquier persona he tenido momentos de tristeza, de depresión, en donde voy a montar y me aliviana, ¿no? O sea, ¿hay una catarsis? ¿Se puede hacer una catarsis con un caballo? Claro, sí, desde luego. Ok, pues son muchas preguntas las que tengo todavía en equinoterapia. Hay que preguntarle a ver de qué nos quiere compartir. ¿Qué would you like to share right now? Like, you were talking about your researches. What would you want to see, like, the public to know whether it was more impacting for you? That everyone with a disability should give equinoterapia a try to see how it will help them. Oh, ok. Dice que todo mundo que tiene una capacidad distinta, una no tiene, carece de habilidades, debería darle un, debería intentar mínimo una vez cómo es trabajar con equinos en la terapia porque es muy distinto. Ok. And I would have more people who have a horse background to learn how to do the therapy. Y entonces, si tendría más personas con un antecedente de utilizar caballos para que de verdad se involucren en una terapia completa. Una terapia completa. Si no tienes un background de hueso, es muy difícil aprender cómo hacer. Porque si una persona antes no ha tenido una experiencia con un caballo, es mucho más difícil empezar la terapia. Because that's the problem we have in the States, is that many therapists see how effective equinoterapia is and want to use it, but are afraid of horses and know nothing about horses. Este también es el problema, no nada más con el paciente, sino también dedicándose a la especialista. O sea, si una especialista, como ahorita dice que es el problema en Estados Unidos, que la gente ve que está incrementando como, o sea, una tendencia que utilicen esas terapias. Los terapeutas quieren dedicarse a eso, pero no tienen ninguna experiencia con caballo. Entonces, se dificulta la habilidad en esto. Dice que los que se quieren certificar en la, como en la barra de doctores, tienen que tomar la certificación y el examen no nada más es en fisioterapia y en conocimiento de lenguaje, sino que también tienen que tener conocimiento de los caballos para poder. Es ahí lo complicado, o sea, que a lo mejor mucha gente quiere, pero ni siquiera han tenido contacto con un caballo cuando se habla de especialistas. Así es. Híjole. That's why I'm the only speaker pathologist. Es por eso que dice que ella es la única que, de hecho es la única en toda América que se tiene la especialidad más grande. Es una doctora y por certificación. Sí, la única que tiene la certificación y es doctora en hacerlo con equinos. En lenguaje. O sea, solamente tres en el mundo, vez la única en toda América. Sí, nos comentaba que otra está en Europa y otra en Brasil. Híjole. Y ninguna de ellas tiene el grado que ella tiene. O sea, en experiencia y en formación. Sí, sí. Pues sí, digo, me parecen muy poquitos. O sea, ya la sociedad en general, que también es un parte de cosas importante, empieza a tener interés, pero también la formación de especialistas. Por ejemplo, México, aquí somos pioneros en charrería, ¿no? Es un deporte. El deporte nacional. Sí, es deporte nacional, ¿verdad? Oye, ahora que se ha legislado, eso también le quiero preguntar. En este momento hay muchas campañas en el mundo de protección de animal. ¿Estas compañías de protección animal permiten el uso de caballos en terapia? O sea, ¿no ponen barreras para desarrollarla? Do you think associations, like, you know, animal protection, have made a barrier for you to work with animals? Have you had that experience? No, no, because we take very good care of our therapy horses. Que hasta el momento no, porque de verdad le dan un cuidado idoneo al caballo para ese tipo de terapia. Dice que la asociación tiene reglas, la asociación nacional tiene reglas en los Estados Unidos para manejar qué tanto tiempo trabaja el caballo, qué tanto tiempo tiene ir de descanso. Ok, bueno, antes de seguir con ese tema y de irme a la primera pausa en la primera hora, ya estamos con cámaras en vivo, pueden seguir la transmisión a través de www.radiomujer.com.mx Robert, aquí México es pionero en charrería, quitando la terapia, en el deporte de charrería, tú has visto, o sea, si es una comunidad grande de charros, de gente que tiene contacto con caballos. Claro, es una comunidad grande, inclusive transgeneracional. Claro. De hecho, bueno, el caballo no es un deporte económico, o sea, tampoco es que esté acceso de todo el mundo, creo que es un deporte caro, ¿tú crees, coincides con esto? Totalmente, porque es tener el caballo, el animal, el caballerango, en dónde va a vivir el caballo, la pensión, el veterinario y el tiempo para estar con el caballo. Gobierno federal o gobierno estatal, no hablando de Guadalajara, sino de otras ciudades, ¿sabe si hacen subsidios para favorecer a niños con estas capacidades? Yo estoy casi seguro que sí, que debe haber recursos federales para el apoyo de estas actividades con niños. ¿Alguien se ha acercado con ustedes de dependencias gubernamentales? Claro, aquí en Caray hemos sido favorecidos ya algunos años con recursos para becar a estos niños. Ok, vamos por la primera pausa. Ahora sí, regresando, les comparto los mensajes y las preguntas que me deja la gente. 33, 10, 19, 07, 12 y regresamos con más. Hoy hablamos de terapia asistida con caballos. En enfermedades como autismo, el síndrome de Down, nuestra especialista que trata sobre problemas de lenguaje. Así que síganos acompañando, tenemos la segunda hora de programación. Ya las cámaras están listas, www.radiomujer.com.mx Y regresamos con más aquí a Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. 5, 18 de la tarde, seguimos platicando. Yo no sé qué se pone mejor, si al aire o fuera de él. Pero afuera de él también platicamos cosas bien interesantes. Beth, bueno, gracias por estar aquí en Guadalajara. ¿Cómo se dice eso en inglés? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en Guadalajara. Pues aquí, regresas en dos meses. ¿Por qué? ¿Qué te atraya? Estoy loco. No, ok. Si eres especialista en estos niveles, ¿qué te atraya a Guadalajara? What is Guadalajara has to give you that you keep coming back? Well, I have taught in 15 different countries around the world. And I found that in Mexico, the quality of the people, the desire to learn, and the underlying horse culture is a, one of the best, like makes the best match. Dice que a pesar de que ha dado entrenamientos o conferencias por 15 países, siempre regresa a Guadalajara por la calidez de las personas y sus ganas de aprender. Y aparte, lo que tienen como implícito lo que es el caballo, lo que tiene que ver con nuestra cultura de lo que el caballo representa. Entonces, esas dos cosas conjugadas le dan un muy buen resultado a esto de la terapia. Oye, ¿Rober, Guadalajara se grabó cuna de la charrería en México? Sí, Jalisco. Jalisco. O sea, y del tequila. ¿Ya probaste el tequila a ver? Me gustan margaritas. Le gustan las margaritas. A todos nos gustan las margaritas. Pero, like, street tequila. Just like that. ¿Puro o no? No, puro o no. Ella se lo toma en margarita. En margarita. No, derecho. Con limón y con sangrita. No. Sí, es que debe de ser muy fuerte, ¿no? Creo que el tequila es denominación de origen. Creo que solamente en México es donde lo tomamos derecho. Sí, claro. Qué rico. En Guadalajara, la calidez es lo que la trae. La gran cantidad de profesionales. En Estados Unidos, ¿cómo se ve la charrería y este deporte con caballos? How do you think people from the States see the horses, like, the recreational way? Like, the activity. Not the therapy. Like, us doing stuff with horses. It varies from place to place. There is still a horse culture in the West with the farms and the cows. pero cuando todo el mundo se mueve a esta ciudad, no es tan común. Dice que de todas maneras sí ve ese gusto por los caballos en la cultura de los estadounidenses, pero que dice que ellos la pierden por la migración a ciudades. Todavía en el oeste del país puede verse, pero no. No hay tantas personas viviendo y creciendo con los caballos. Porque ellos vivan en la ciudad y buscan sus caballos. Pero ¿cómo crees que esas personas ven la actividad que hacemos? Por ejemplo, charrería. Las personas en los Estados Unidos aman la terapia con los caballos, pero no muchas personas entienden la cultura del caballero. Oh, ok. Más bien, lo que nos quiere expresar es la gente a lo mejor no nos va a hablar tanto de cómo ven, porque no tienen la experiencia cultural o el panorama. Igual, por ejemplo, en la terapia entenderán qué es la terapia, pero no lo que involucra como al mexicano con el caballo. Ok. De hecho, en los Estados Unidos creo que todavía hay parques donde los caballos viven de manera silvestre. Sí. ¿En qué estado se abre? ¿En Montana? ¿En qué estado se abre? Pues en el oeste. ¿En qué estado se abre? ¿A Idaho? ¿Montana? Texas, Wyoming, Oklahoma. Hay grandes parques con animales. ¿Dónde hay esta influencia de caballos? No en Nueva City. Definitivamente no. Sí, más o menos como Texas y Oklahoma son los que tendrían más bien esa influencia. Wyoming, Colorado. Colorado. Texas. Texas, definitivamente. México no creo que tenga. ¿Tú crees que tenga? Yo creo que no, pero sí me ha tocado ver algunos caballos. ¿En estado salvaje? Pues en la primavera no. Y otros animales. Claro. Gatos salvajes, ¿no? O sea... Pero de ahí hay que existen reservas ecológicas. No, reservas ecológicas no. Yo desconozco que existen en el país. Yo creo que en Estados Unidos sí debe de haber. En Estados Unidos sí hay. Digo, es un país más grande que el de nosotros. Tienen muchísimo más reservas porque las ciudades están como más localizadas. O sea, son como más pequeñas. Tengo mensajes que les voy a compartir. Por acá me dicen... Hola, buenas tardes. El jueves pasado me gané un libro, pero no he podido ir por él. ¿Puedo pasar mañana? Cuando quieran. Tienen 15 días una vez que son ganadores. Sí, también cualquier persona puede venir con la copia de su IFE. Recuerden que los horarios han cambiado de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde con la copia de su IFE aquí en las instalaciones de Promomedios. Alex, precioso, feliz inicio de semana. Excelente tema de tus invitados, Samparito Pérez. Samparito, ya tengo los tíbicos. En 15 días tengo ese tema. Ya están muy reproducidos para que... Y los voy a tener de regalo cuando tenga el programa de probióticos y prebióticos. Un saludo grande. Me dicen... Buenas tardes. Disculpa, ¿en qué domicilio puedo pasar por unos boletos para el zoológico que se ganó el sábado? Aquí, por Momedios Radio, estamos tres cuadras adelante de Expo Guadalajara y una antes de una plaza soleada sobre Mariano Otero. Le escribo ahorita el... ¿Cómo se llama? El domicilio, vía texto. Excelente plática. Saludos a ambos. Gustavo Cuellar. Qué interesante. Si pasar los datos... Bueno, al final vamos a dar los datos personales, junto como de cara a esta asociación civil que está aquí en Guadalajara. Es la única, güey, más, Ruber. Hay más. Hay más centros. Pero la ventaja de nosotros es que estamos prácticamente en el centro. Estamos en Mesquitán Country. O sea, en el centro de la ciudad de Guadalajara, Cásica. Sí. Y algo que me gusta mucho ahí es que el lienzo es techado. Ok. ¿Habrá lugares donde se hace el aire libre? La mayoría de los espacios son abiertos. Ok. Para esas actividades. Me dices que son cuatro personas las que trabajan junto con el paciente. Regularmente somos, dependiendo, regularmente somos tres personas. Pero si es necesario, pueden ser cuatro personas. Pueden ser hasta cuatro. ¿Me da los nombres? ¿Ese es el terapeuta? El cabrestriador. ¿Cuál es la función del cabrestriador? Es quien lleva el caballo. Ok. O sea, es el que va guiando al caballo. Es el que va guiando al caballo. Y un asistente. Ok. Sí. Y como comentaba Bet en el primer bloque, aunque los caballos son entrenados para este tipo de actividad, para este tipo de terapias y no dejan de ser animales, el terapeuta también está, pues tiene el conocimiento para en algún momento dado hacer lo que se llama desmonte de emergencia. O sea, ¿eso existe cuando puede haber un riesgo de que el caballo salga corriendo? Claro. Oye, ¿un niño se puede llegar a alterar durante la terapia? Sí, sí les puede. Es difícil. Sí me ha tocado que les toque catarsis. Ok. O sea, catarsis no por el miedo al caballo, sino por el proceso que se está desarrollando en la terapia. Sí. Pues puede pasar. Mira, me ha tocado catarsis, es común que se queden muy relajados, que se queden dormidos, que produce mucha felicidad. Claro. O sea, ¿puede haber varios cuadros? Lo que sí, lo que nunca he visto es que se baje un niño enojado. Nunca lo he visto. Nunca he visto. ¿Has visto niños enojados en caballos? Bet. ¿Has visto niños enojados porque están en un caballo? En el caballo incorrecto sí, porque tienen que hacer este match de la personalidad del caballo del niño. Sí, porque cuando lo montan a un caballo que no es su pareja idónea, entonces puede invertir los papeles. Entonces, en lugar de ser beneficioso es contraproducente. Ah, ok. O sea, y eso es criterio del especialista, con qué caballo se va y con qué caballo se sube. ¿Ustedes también tienen su propio caballo como terapeutas? Sí. Bueno, tenemos varios caballos y sí hay un proceso de elección del caballo, dependiendo del perfil, como habíamos platicado. Pero además se presenta el caballo al niño y regularmente el niño elige el caballo. Ok. Y ya vemos si es el adecuado para él. ¿Y hay una interacción entre ambos? Bueno, yo creo que es una sinergia entre todos, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que deben de estar alineados en conciencia, paciente, caballo, cabestreador. Sí, claro. Y el terapeuta. Y el terapeuta. ¿Tu desafío más grande cuando trabajas con niños? Mi desafío más grande es que me muerdan. ¿Que te qué? Que me muerdan. ¿Que te muerda aquí el caballo? El niño, ¿no? Pues el niño, ¿no? ¿De verdad? Mira. ¿Y por qué llegan a morder los niños? Bueno, pues eso como es movimientos naturales, no es por enojo, ¿no? O sea, están haciendo algún movimiento natural y pues tú lo estás sosteniendo, o sea, está claro. Y llega la mordida. El desafío más grande para veces de trabajar con niños. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío con trabajar con niños? Hacer entender a los papás que, por ejemplo, si el niño grita durante toda la primera sesión, es normal porque es la primera sesión para el niño. Ok. ¿Y el grito se debe a...? ¿Y cuál es el costo del grito? Es un ambiente muy nuevo. El sistema nervioso no ha tenido esto antes. Así que está tratando de entender lo que está pasando. Es simplemente la transición de algo nuevo. O sea, no conoce el niño qué es, entonces tiene que adaptarse a esto nuevo del sistema nervioso, básicamente, que está cambiando. Exacto. Y el caballo tiene que entenderlo también. Porque si el caballo no lo entiende, de hecho, me estaba comentando que en uno de los estudios que hizo, tuvo que despedirse de dos caballos porque no querían trabajar con los niños. Claro. O sea, el caballo también decide no trabajar. Y yo creo que tiene que ver con un aspecto emocional, ¿no? Sí. No creo que sea un capricho el caballo consciente, son animales instintivos. Sí. O sea, no hay la sinergia completa entre animales. Y niños, ¿no? No le gustan los niños. Exacto. Ah, ¿también puede llegar que el caballo no le gustan los niños? Sí. Ok, vamos por la primera media hora, cinco veintinueve de la tarde. De nuevo, les comparto línea WhatsApp treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce. Seguimos hablando de equinoterapia aquí en Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el diez cuarenta. Radio Mujer. Cinco treinta y tres de la tarde. Regresamos con ese tema. Bet, está increíble todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Sí. Niños, lenguaje, los resultados. ¿Cuándo empiezas? Ah, me dijo que desde la primera sesión, ¿verdad? Desde la primera sesión, sí. ¿Cuál es el promedio de tiempo que se queda un niño con una terapia con caballos? Estábamos comentando eso y me había explicado que más o menos puede tardar, no tienen una estima, a veces pueden ser seis meses. ¿Cuánto tiempo sería? Ya dijiste entre seis meses. El que tuviste fue cinco años. Entonces, depende muchísimo. O sea, hay veces que los pueden dar de alta al par de meses o hay muchos que necesitan años. Como cinco años. Me encanta los bebés. Como por ejemplo, a ella le gustan mucho los bebés. ¿Cuánto tiempo llevaría a un bebé para, como, verías un desarrollo? Bueno, por los pequeños, por los seis meses, cuatro a seis meses. ¿Desde los seis meses podrían ir a la terapia? Bueno, yo los he tenido más joven, solo no los sentamos en el coche. Ellos están en el coche. Desde, a ella le gustan mucho los bebés porque dice que no nada más, por ejemplo, aquí comentábamos que desde los dos años. Ella ha trabajado con bebés muy pequeños de meses. Obviamente el bebé no lo ponen en el caballo, sino alguien va junto con el bebé y ella es lo que de verdad le gusta porque entonces desde muy temprana edad están viendo un avance. Tienen un contacto. Yo creo que, por ejemplo, ustedes que lo usan de manera recreativa, creo que tienes que tener un contacto con el caballo desde niño. Ya cuando llegas como yo o como nosotros, ya grandes, ya es muy complicado hacer estos contactos. Digo, que se puede, pero creo que es más difícil, ¿no? Porque eres más consciente del animal, eres más consciente de tus miedos y de tantas cosas que pueden pasar ahí. Sí, claro. Debe ser complejo. ¿Tú, Robert, desde niño tienes impacto e influencia de esto? Sí, claro. Desde niño montaba, dejé muchos años, ¿no? Pero hace pocos años lo retomé. Retomaste el uso de caballos de manera recreativa. De manera recreativa. ¿Qué es lo que más aprendes tú de los niños? La alegría que transmiten, la sonrisa, el cariño, la mirada tierna. Claro. ¿Lo simple? Sí, ándale, lo sencillo. ¿Lo simple? Lo sencillo. ¿Qué es lo que más aprendes de los niños? Lo que me comentes de los niños porque ellos no saben, entonces es más fácil que aprendan junto con el caballo, no tienen ese precedente que los adultos tenemos a lo mejor esos miedos y esos obstáculos, los niños no los tienen. Claro. ¿Y a ella qué le deja de aprendizaje, su mayor aprendizaje en eso? ¿Qué te da? ¿Qué es la enseñanza, qué es la lección que obtienes de trabajar con niños pequeños, como esos pequeños pequeños? es bueno por ejemplo ya considera a los niños como criaturas de Dios entonces lo que dice lo maravilloso es que ellos tienen esa necesidad de comunicarse ya sea por el habla o por el movimiento con los demás exacto pues es que ahora sí yo creo que está obligado a comunicarse no si tiene problemas de lenguaje arriba de un caballo va a tener que hablar porque va a tener que hablar básicamente lo estamos obligando a que el niño hable no pues es que imagínate a un niño no un niño que tenga problemas de lenguaje que tenga hambre te va a explicar por el método que él entienda y que pueda que quiere y necesita algo ahora arriba de un caballo imagínate ahora ya sé por qué los niños hablan no cualquiera le seguimos preguntando a vez y me dices que ella es de michigan verdad sí sí ok seguirá trabajando estén en los estados unidos y es profesora de la universidad which one is the name of the university you work at in mexican grand valley state university la universidad del gran valle de mi chica es donde es profesora grand valley state ahí este se están preparando para que estos expandan más países de latinoamérica are you do you have like a program for this to be expanded throughout america in the university that you're working as a professor or it's an independent funny you should ask that question because i met with hector who shares the deaf here in jalisco during this trip to establish a international relationship for me to bring students here to learn like a partnership with them that would be a federal okay dice que si de hecho en este viaje que hizo guadalajara fue donde conoció a una persona que es parte de de un del dif entonces como que quieren están en pláticas de hacer alguna alguna el programa que involucre a las dos universidades para tener entonces estarían involucradas cuatro asociaciones que es el dif es la universidad de michigan una universidad de de pues de guadalajara y y las caray la asociación y las cuatro sí yo creo que debe de haber una sincronía entre todo no dependencias gubernamentales que puedan subsidiar por lo caro que puede ser utilizar estos servicios de manera particular guajana alguna asociación civil en guadalajara se trabajó con niños con síndrome de down con que otra asociación han trabajado robert hemos trabajado con bueno con el instituto down el instituto down sí y se acercado a alguna otra asociación ahorita me acuerdo el nombre cien corazones cien cien corazones son niños en abandono es una casa que alberga niños en con si con alguna necesidad especial pero en situación de abandono en situación de abandono sí que grueso además que son niños en abandono o en violencia con capacidades diferentes con capacidades algunas me tocó conocer niños con parálisis verdad que precisamente tienen parálisis o tienen alguna discapacidad motora en esta asociación y se acercaron con ustedes sí tú cómo ves la recuperación de un niño o sea en el tratamiento de un niño de uso con equinos tú cuando empiezas como telepeuta ver los resultados positivos a partir de tres meses creo que ya podemos ver resultados claro en el tercer en promedio en el tercer mes que son más o menos como 12 sesiones ándale que lo que más te ha sorprendido cuando ves un niño arriba de un caballo que llega a lo mejor introvertido tímido algo que puedo compartir alejandro que me da mucho gusto es que una de las de las características de un niño con síndrome down es la columna colapsada ok y los niños que tenemos en con este perfil que han estado siguiendo su tratamiento con disciplina tienen la postura de la columna erguida eso me da mucho gusto o sea postural en aspectos psicológicos o emocionales si ves un cambio importante en los niños la confianza la autoestima la alegría la seguridad eso y eso se va desarrollando a lo largo de las sesiones a lo largo de las sesiones ok por la confianza que tú le das al o que va adquiriendo el niño por medio de la ayuda del terapeuta y pues en el manejo del caballo claro en el aspecto emocional que sucede en el aspecto psicológico el paciente de hecho me estaba comentando en la pausa que tuvimos que tuvo una experiencia con un caballo que era un niño de hecho un niño que tenía diferentes padecimientos entonces él estaban todos listos para atender al niño pero el caballo no quería este continuar con la sesión no estaba dispuesto a seguirla y lo que se dieron cuenta es que tuvo como un recayo en algo o tuvieron que llevarlo al hospital ese mismo día porque el niño niño entonces lo que es lo que dice que la conexión emocional que tiene el caballo porque el caballo se dio cuenta que no podía que era peligroso para él mismo trabajar con ese niño porque al niño le estaba ocurriendo algo y ellos no lo habían detectado simplemente como terapeutas estaban como enojados con el caballo porque no quería trabajar con el niño pero el caballo estaba sintiendo que el niño iba a tener híjole es que ya son digo lo nos ha pasado y no solamente con los caballos también hablamos hace algunas semanas de la delfinoterapia o sea los delfines también como ayudan en capacidades diferentes y sabes qué pasa yo creo que como los animales no tienen es desarrollada tan amplia su capacidad de razonar solamente sienten y a través de los instintos creo que es como pueden percibir o sea parece que estos síntomas de percepción son muchísimo más amplios que el de los seres humanos si tú has tenido una experiencia así sensitiva cuando con el caballo sensitiva con el caballo o sea lo mejor que tú hayas estado enojado y que hayas llegado a montar y que el caballo no haya querido que te haya sentido no pero sabes que en alguna ocasión no en una cabalgata si el caballo me previno de un peligro yo yo tenía que bajar del caballo y el caballo no se detenía claro yo estaba y quería bajar no se detenía y después me di cuenta que me estaba previniendo de un peligro de un peligro o sea que inteligentes horas por ejemplo se habla de que los perros pueden llegar a tener la inteligencia de un niño entre tres y cuatro años caray los delfines también o sea hay tantos mamíferos tantos animales que desarrollan estas capacidades claro que siempre los comparamos con lo humano no pero que son tan emocionales que son tan sensitivos nuestras mascotas por ejemplo que también se convierten en extensiones de la familia es asombroso no cómo reaccionan a nuestros estímulos y también nosotros cómo reaccionamos a los estímulos de ellos de hecho era lo que estábamos comentando acá a veces yo que el caballo por eso es tan útil porque si tenemos historia de la interacción de la persona con el caballo a comparación con el delfín a lo mejor no hay un estudio o no hay un panorama que nos diga a es que los delfines interactúan con las personas en cambio los caballos desde hace muchísimo tiempo han sido una herramienta bastante útil para nosotros aparte en méxico yo creo que tenemos 500 años desde la conquista española que se introdujo el caballo a mesoamérica no o sea tenemos 500 años trabajando con caballos claro pues así si son cinco siglos y es una gran cantidad de años importante en la experiencia de esto y de hecho en taiwán por ejemplo es una comparación de cultura que ellos no ven a los caballos como una herramienta sino que los ven nada más de hecho incluso estamos comentando que se los comen entonces cómo puede ser que trabajar con algo que no le ves tanta utilidad en comparación a una a un país como alemania o méxico que si tienen un precedente trabajar con los caballos que ya saben ok le vamos a dar otra utilidad es más fácil trabajar con este tipo de países que los otros que no saben qué hacer con un caballo por lo que ha comentado alemania también es pionero en esta técnica de hecho es el primero por eso fue el primero y el segundo alemania básicamente europa sí alemania méxico y estados unidos podrían ser los tres países con más interacción con este tipo de terapia que serían los principios de esta técnica me regalan la pausa regresando porque tengo que ir a un corte perdón vamos a un corte regresamos con más 5 44 de la tarde de hecho ya el último bloque así de rápido se pasa el tiempo en radio y regreso con más para tener un cuerpo fuerte y saludable debes equilibrar tu vida saludablemente continuamos en el 10 40 radio mujer 5 48 de la tarde hemos llegado el último bloque ahora sí me gustaría conocer pues la moraleja o la conclusión final de ustedes que bueno dale yo junto con la gente estamos descubriendo es verdad que es súper interesante yo creo que debe de haber gente que nos esté escuchando que ni siquiera se imaginan que el caballo tiene un uso terapéutico o sea que nos costaría trabajo creer que el caballo se puede utilizar en terapia en enfermedades complejas un autismo no es cualquier cosa o sea en ciencia por ejemplo también hay muchos especialistas que no utilizan animales pues una ciencia tratar este tipo de capacidades diferentes estamos platicando antes de salir del corte de lo que sucede en taiwán que en taiwán se comen por ejemplo los caballos ni siquiera dimensionan la capacidad que tiene este animal como tratamiento si claro la dificultad que es para los terapeutas ir a dar este tipo de programas o a enseñar a la gente porque no tienen esa cultura de trabajar con estos animales a comparación que tendrían como dijimos en europa o en américa exacto le preguntábamos a que algo te compartía más bet en corte bueno quería tomar en cuenta que por ejemplo también hablamos de quienes podrían ser los pioneros en este tipo de terapia y decía que si obviamente europa es los principales y en eeuu también hay bastante pero que méxico está justo en el punto en el que se está listo para de verdad desarrollarse en este tipo de actividad y justamente en la asociación en la que está trabajando dice que tiene la conjugación de estas tres actividades que es no nada más la terapia este neurológica sino que también la psicológica y la parte recreacional que por ejemplo una persona que tenga discapacidad y simplemente quiere aprender a montar lo puede hacer en una sola misma institución que esto es una de verdad un un obstáculo muy grande por ejemplo que no lo tienen en eeuu que si quieres hacer los tres tienes que ir a diferentes sitios para completar este ciclo de terapia y con diferentes terapeutas claro robert considerarías esta esta terapia esta terapéutica como holística o sea que es capaz el caballo de cubrir las necesidades físicas emocionales del individuo si si podemos hablar de holismo no solamente queda en la reparación orgánica de una parálisis cerebral sino también se puede hablar de un desarrollo emocional y psicológico el paciente si porque estás estás totalmente en contacto con la naturaleza y trabajas más allá de lo físico si hay un impacto emocional bueno y endocrino no la producción de hormonas que es tan importante en los pacientes con que le gustaría terminar a ver de compartirnos en estos últimos minutos lo que de verdad quiere que sea como su meta es retirarse en estos años y venir a guadalajara y vivir aquí para crear que no sé por ejemplo caray sea uno nivel premium y como habíamos comentado que tiene estos tres y que méxico ya está listo pues simplemente darle ese empujoncito para que de verdad se posicione en este lado hay comunidades que regulan la equinoterapia o sea son comunidades internacionales o cada país tiene su comunidad o cada terapeuta crea su comunidad de comunidades es like the ruling is internationally or each country has its own rules have you seen a difference on it each country can has its has its own association that develops the certificates and rules for that country there's like an international one there is but it doesn't supersede each individual country okay si existe un ente internacional pero la verdad es que no se involucra tanto en lo que es nacional sino que cada cada país tiene es el que predomina en las reglas que va a poner ella le gustaría que caray aparte de todo eso sería como educacional cree recreacional y también pues de terapia o sea que tuviera todo el macho de estos tres y estos tres aspectos se cubren por lo menos aquí en méxico si se cubren y en guadalajara el punto me dijo que me dijo que es el punto recreativo el terapéutico y el psicológico que es importante el psicológico o sea si una terapéutica holística la comunidad en méxico es pequeña o es grande robert es grande y aquí no lo quien nos regula es asociación mexicana de terapia secuestres terapia secuestres es nacional es nacional a ustedes les expiden alguna cédula o algún permiso para trabajar con equinos o solamente su certificado como profesional nuestro certificado como profesionales y si es si existe también está esta posibilidad de sacar un una cédula una cédula sí o sea hay las instituciones de seguridad públicas ves que ahora por ejemplo la cepo puede avalar la partería bardo natural humanizado a ustedes los avala estamos en proceso pues está creciendo como dice bet estamos en una plataforma de desarrollo estamos aprovechando esta esta vertiente positiva pues para hacerlo de la forma más estructurada exacto digo porque también es de repente eso la gente le genera mucha confianza no la regulación que en muchos casos no es necesaria pero la regulación también con normas este o la protección de instituciones que aseguren el bienestar de ambos de terapeuta de los lienzos o los lugares donde se tiene la infraestructura y de los pacientes o sea quienes acuden a este tipo de terapias que increíble vamos a dar sus datos ya en unos minutos con que le gustaría terminar a vez al final dos minutos para que nos comparta algo lo que dice que ella se siente muy agradecida muy bendecida con lo que ella hace porque como nos había comentado conjuga su amor por los caballos y por la gente con discapacidades pero de todas las partes del mundo ella le gustaría que guadalajara fuera el lugar donde el primer lugar en el mundo pregúntale dalia que es lo que la gente necesita saber para que se acerque a estas terapias con caballos what you think people need to know in order to take therapy with horses that give it a try that it may be scary but with the knowledge of the people here give them a chance to work with your child or your loved one and come support career with finances with volunteer assistance and come visit simplemente que conocer la asociación en darle a la gente que se acerque este tipo de programas que los conozcan ya sea pues lo ideal sería como que les debería de que les dieran como aporte financiero pero que es el principal no la barrera económica puede ser a lo mejor la principal barrera para que alguien se acerque también yo creo que la gente necesita información simplemente acercarse a este tipo de programas y saber lo que hacen exacto difusión difusión tú robert cuál crees que sean la gente que tiene que saber para acercarse tiene que saber yo creo que conocer un poquito más que se den la oportunidad alex y algo que no mencionamos en el programa que también puede ser en este en este formato de terapias asistida con caballos en libertad puede ser de forma individual de pareja o grupal otra otra rama no la mencionamos es muy interesante y también me dijiste que se llama otra técnica psicoterapia asistida con caballos psicoterapia asistida con equinos con equinos ok la psicoterapia para quienes se usan qué perfiles son los favoritos de psicoterapia es personas con depresión ansiedad problemas de adicciones y parejas duelos un duelo se puede vivir en psicoterapia un duelo se puede vivir en psicoterapia y trabajo de liderazgo para trabajo de grupos esta parte empresarial ahora el coach empresarial cobra una un auge tremendo los han buscado compañías para preparar a este a líderes o algo por el estilo si nos han buscado grandes compañías de autos de autos para el que es lo que que es lo que le enseñan a los pacientes o sea liderar el trabajo en equipo el trabajo en equipo ok para cerrar nada más en vez le gustaría compartir que esta próxima vez que viene en julio which are the dates the first week of july la primera semana de julio junio julio de julio es un open house entonces la verdad invita a todos a la asociación a que de verdad vean el trabajo que se hace y que la gente conozca qué es esto de la terapia open house es una inauguración open house quiere decir que está abierto al público que todo mundo puede ir a ver y simplemente conocerlo no es costo simplemente checar qué es lo que se hace amor ok que nos regalen los datos página robert donde los podemos encontrar la gente donde se puede acercar con ustedes cara y santa cruz número de teléfono triple 3 1 8 6 5 2 7 7 nos repites de nuevo el teléfono triple 3 1 8 6 5 2 7 7 y página en face cara y santa cruz cara y santa cruz c-a-r-a-r-a-e hay alguna página donde la gente pueda seguir a bet twitter facebook alguna fanpage to follow you like personally i'm on facebook beth mccalli yes como su nombre beth mccalli ahí la pueden encontrar en facebook beth agradecemos muchísimo tu visita esperamos que muchísimas gracias por todo me gusta le gusta el radio dalia gracias por tu participación vital en estas dos horas de programación la traducción de nuestra experta aquí en cabina y después les pasamos el programa para que lo disfruten robert con qué te gustaría terminar agradeciendo alejando la invitación que nos haces e invitando a todas las personas que nos escuchan para que nos visiten las puertas de la asociación están abiertas es sencillo llegar lienzios charro ignacio sermeño ok el teléfono lo repito de nuevo triple 3 1 8 6 5 2 7 7 muchas gracias a ti y por estarnos sintonizando muchísimas gracias pues bueno ya tenemos este programa de quinoterapia como se los había platicado con días anteriores en la producción quien hace posible este programa claudia arias productora arturo cervantes que se encuentra en controles el señor abran que batalla con nuestras cámaras asistente de producción muchísimas gracias yo soy alex sánchez quédense con lupita venegas en punto de las 6 de la tarde ya está aquí nuestra invitada lista para compartir desde el corazón hoy qué es hoy es hoy es lunes estamos iniciando semana ocho verdad ocho de mayo bueno tenemos una programación especial para este miércoles y viernes relativo el día de las madres así que como todos los días les deseo que tengan excelente tarde y 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 ¡Gracias!